¿Se quieren terminar con los payasos para siempre? Los espero a las 16 horas. En lo más alto del edificio. Decidimos terminar con los payasos para siempre, por eso es que vinimos y nos reencontramos todos acá. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos desmayamos? ¿Quién es la persona que nos quiere contactar o que nos quiere hablar acá en la terraza? Yo vengo a darles una oportunidad de vivir, de que los payasos los dejen en paz para siempre. Tienen 10 días para conseguir 6 tarjetas especiales que estamos buscando hace mucho tiempo. Los saludos en el día de hoy son para Mervin Anel Cárrega, José Luis Gallardo y Freddy Sutara. Hola, hola patitos y patitas. Hoy tenemos un día muy entretenido porque todos los días con Pato Viral son divertidos. En el día de hoy iniciamos un día bastante interesante y un día bastante polémico. Porque nos quedan 9 días para encontrar 6 tarjetas en todo Buenos Aires y ni siquiera sabíamos por dónde buscar. Aunque ya tenemos las primeras pistas. En el día de ayer nos llegó este sobre que tiene Agus. Ahí está. Son las primeras pistas, ¿no? Para encontrar la primer tarjeta. Sí, el problema es que la carta nos pide que entremos a una casa ajena y robemos una tarjeta. A mí me parece demasiado eso. Exactamente, porque nosotros no somos ladrones. A ver, Agus, muéstrame la carta, porfa. ¿Qué es lo que dice específicamente? Tarjeta número 1 nos muestra una casa. ¿Y qué dice abajo? Dice, la primer tarjeta se encuentra dentro de esta casa. Deberán entrar y robarla sin que nadie se dé cuenta. En el código QR podrán encontrar la dirección. Es una locura. Es muchísimo. Aparte ustedes piensen. Si estos tipos tan peligrosos no pudieron entrar a esta casa y robar la tarjeta por ellos mismos, ¿qué nos hace pensar que nosotros sí? Por eso es que con bigotes decíamos el otro día que era algo complicado. Claro, o sea, no sé quién vive acá tan peligroso. Yo no creo que vive una persona normal y que nosotros bajones le decimos, che, dame la tarjeta y nos la va a dar. Vive alguien peligroso. Pero habría que ir a ver si en algún momento la casa está sola, en algún horario, y ahí, si no hay nadie, entramos y nos robamos y nos vamos. Es que no somos ladrones. Ese es el punto. O sea, tendríamos que buscar otra forma de hacer esto. Bigotes. ¿Vos qué opinas respecto a todo esto? ¿Vamos a la casa, entramos, nos llevamos la tarjeta o renunciamos a esta operación suicida, más o menos? ¿Qué me haces, mamá? ¿Algo solo? Sí. ¿Por qué? Porque está enojado porque le pedí el reloj de nuevo y ahora está enojado conmigo y me quiere mandar ahí para que muera, no sé. Pero bigotes, somos un equipo. Tendremos que ir todos juntos o no va ninguno. Eh, nos esperamos acá. Agus, ¿pudiste encontrar algo? Sí, sí, acá lo encontré y está la imagen de la casa. Ah, ¿es la misma casa entonces que aparece acá en la carta? Sí, y lo bueno es que de cerca son 20 minutos más o menos en el auto. Vamos a ir con el miedo. Ah, listo, perfecto. Vamos en tu auto, vamos hasta la casa. Bueno, esperá, hay que contarle a los chicos esto y ver qué quieren. Si quieren ir, no quieren ir, sigamos nosotros dos solos. Porque me parece que bigotes tiene un poco de miedo. Eh, en él es un miedo. Es un miedo, pero vamos a convencerlos de ir todos juntos. Sí. En conclusión, ya sabemos dónde está la primera tarjeta que tenemos que encontrar. Ya sabemos que queda 20 minutos en auto de nuestra casa. Y podemos ir en este mismo momento. Ahora, lo negativo es que no sabemos qué puede pasar cuando lleguemos. Porque obviamente no somos ladrones y tampoco vamos a entrar a una casa ajena. Entonces, amigos, ¿qué hacemos? Es la pregunta. Bigotes, ¿qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? Yo te voy. ¿No querés ir? ¡Me he cansado! ¡Qué miedoso que sos! Pero pará, no. O sea, es la única oportunidad que tenemos. De hacer algo al respecto de todo esto. ¿Qué vamos a quedarnos acá esperando que nos maten? Yo les recuerdo que si no conseguimos las seis tarjetas en diez días, podemos terminar muy mal. Pero por eso. Entonces, ¿qué estamos esperando? Hay que ir y empezar a conseguir las tarjetas. ¿Agus? Sí, por lo menos yo iría de ahí y ver en qué nos estamos metiendo. Quizás no es tan grave o fácil de lo que pensábamos. Claro, capaz que la tarjeta no está dentro de la casa, capaz que ahí está dentro de un auto. O justo nosotros llegamos y sale el dueño de la tarjeta y se la podemos sacar del bolsillo. Hay que ir a ver. A mí realmente me da bastante miedo, pero también estoy de acuerdo con ustedes de que necesitamos las tarjetas. Entonces, bigotes, si vamos nosotros tres, vos tenés que venir con nosotros. No, bigotes, vos también vas a venir. Ah, bueno. ¿Qué estás haciendo? No, tengo frío. ¿Cómo frío? Espera. No, pero tenés que tener el uniforme puesto, nos dijo el soldado. Pero bigotes tiene un... ¿Qué tiene bigotes? Hay algo negro puesto también. Una camisa. Y bueno, pero yo me tengo frío. Pero entonces hay que decirle al soldado que nos hizo las remeras que también nos haga buzos de Z-Team. Yo me pongo. Ah, están buenos los buzos, ¿eh? Claro, estaría bueno, ¿no? Me gustaría. Imagínate un buzo bien abrigadito que tenga el mismo logo. ¿Quedaría bien? Quedaría bueno. Pero bueno, igualmente ya va a comenzar el verano aquí en Argentina, entonces por eso las remeras, ¿no? Sí, pero igualmente hace frío hoy, así que quiero una campera. Che, no me pueden decir nada, pero es una campera. Señorita, antes de irnos entonces a esta casa a buscar la primer tarjeta. Decime. ¿Sabés algo de Steffi? Sí. ¿Qué pasó? Me llamó y cuando me desperté me dijo que no iba a poder venir porque tenía mucho trabajo. ¿Mucho trabajo? Me dijo igualmente que si nosotros por el tema de la tarjeta y todo la necesitamos que la llamemos y ella nos ayuda telefónicamente. Bueno, pero es que la idea es que estemos todos juntos en esto. Bueno, ¿vamos entonces? Tal. Vamos a la casa a ver qué pasa. Bueno, bueno, patitos y patitas, ya estamos muy cerca del lugar. ¿Cuánto marcamos? Dos cuadras. Estamos a dos cuadras entonces de llegar, ya cada vez falta menos y vamos a enterarnos y descubrir si realmente vamos a poder encontrar o no la tarjeta. ¿Qué haces, bigotes ahí? Bigotes está escondido, no entiendo lo que hace. ¿Qué estás haciendo? Tengo miedo. ¿Tenés miedo? Tengo miedo. Pero si estamos todos juntos acá, también está Agus, está Victoria, ¿qué pasa? Igual. No, dale, bigotes, vamos. Que no podemos llamar tanto la atención. Llamás mucho la atención y escondido. Caminá, dale. Exactamente. ¿Qué haces hay comida? ¿Qué haces hay zanahorias, es verdad? ¿Comida gratis? Sí. ¿Vamos? Bueno, ¿cuánto falta Agus entonces? ¿Dos cuadras? Dos cuadras. ¿Derecho para allá? Sí. Vamos entonces. Bueno, como pueden ver, esa es la misma casa que nos llegó como pista para conseguir la primer tarjeta. Pero no sé si llegan a ver ahí, hay un hombre como si fuera una persona de seguridad que está custodiando el lugar. Sí, no sé si yo creo que es eso, exactamente. No sé, o puede ser el dueño de la casa también, pero igualmente es raro porque ya hace bastantes minutos estamos acá y no se va y está mirando para todas partes. Exactamente, así que no sabemos qué hacer porque no nos podemos acercar mucho porque hay una persona ahí. Capaz, vamos a ir y preguntarle, no sé, por una dirección o por una calle o nos podemos hacer pasar como los carteros, ¿no? Como que venimos a traer un paquete. No sé qué hacer. Escuchen, ustedes quédense grabando acá que yo cruzo y voy a preguntarle y voy a ver si veo algo relacionado a alguna tarjeta o demás. Quizás puedo encontrar algo. Ustedes quédense acá. ¿Listo? Bueno, pero tenés cuidado. Voy a grabar con mi celular. Ah, ya le estaba con el cerebro que está buscando los carteros jugando. ¿Hola? ¿Cómo retírese? Retírese, no puedo estar acá. ¿Pero vengo a preguntarle algo? No, retírese. ¿Quiero tocar timbre y hablar con el dueño de la casa? Está prohibido. ¿Por qué no puedo? Retírese. No puede estar prohibido. Retírese. Si está en la vía pública. No, no, no señor, no señor, no señor. ¿Quiero hablar con el dueño de la casa? No puede. ¿No me lo puede prohibir usted? Está prohibido, retírese. No me voy ahí. Retírese. No me voy ahí. No me voy ahí.